Bienvenida a Inmunec. Confirme si su nivel de ansiedad surge de la necesidad de protección sanitaria ante algún patógeno infeccioso. Totalmente. Su respuesta no fue registrada. Sí. Niveles de ansiedad normales. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué es Sensabox? Básicamente es una herramienta tecnológica que le permite a la gente conocer y explorar espacios alrededor del mundo de una manera sensorial. Tener a gente extraña acá en la casa no me gusta. Yo programo a vida y es como si yo estuviera acá en la casa. Entonces me siento más tranquila. Tomando captura del desayuno. Enviando a mamá. Lo que nosotros vamos a hacer es recrear un sueño para sanar sus estructuras neuronales. Lo voy a ver así. Cada experiencia es diferente y depende mucho de la claridad de su recuerdo. El saldo en el banco cubre un 65% del valor. Desea solicitar un crédito en el banco. Hagámoslo. Y Lola, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Quieres que activemos domicilio aleatorio? ¿Vas a dejar que Hilo una escoja otra vez que vamos a comer hoy? Si al verme en pantalla usted sufre ese irrefrenable deseo de saludarme como si estuviéramos en una videollamada, tengo un mensaje para usted. necesita ayuda. Necesita ayuda.